Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Texelan recupera los derechos de Carlos Juárez. Los derechos de la franquicia Carlos Juárez vuelven a ser de Texelan, anuncia la compañía polaca tras una exitosa colaboración con Ubisoft. Focus Home Interactive editó el primer título de la saga en Europa, pero Ubisoft se encargó de llevar el western en primera persona al resto del mundo y se quedó con las continuaciones. Al original de 2006 le siguieron Carlos Juárez Bowning Blot, el infumable Carlos Juárez El Cártel y el notable Carlos Juárez Guslinger. El anuncio del acuerdo coincide con el retorno de Guslinger a Steam, ya con el sello de Texelan Publishing de The Cártel, que también desapareció de la tienda digital el mes pasado, ni rastro. En el bazar de Xbox 360 veo que todavía se puede comprar sin problemas, pero la versión para PlayStation 3 tampoco la encuentro. La gracia, como siempre, debería estar en el interés de la desarrolladora por sacar nuevas entregas. Lo cierto es que me sorprende no haber tenido más noticias de Texlan últimamente. Después de cambiar The Adisland por Dean Glide y petarlo con los zombies de Warner, nos sorprendía la cancelación de Hellrake. En 2016, eso sí, se metieron en esto de la distribución para lanzar Tormen, Tides of Numenera y, ojo, Pure Farming 2018, ahora con cabra, gracias al último DLC gratuito. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.